Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 18 de octubre. Empezamos a grabar a las 16.52. Y a estas horas pues siguen las fuertes subidas en bolsa, aunque lejos de los máximos del día. Tenemos al DAX subiendo 1.53 y al IBEX por ejemplo subiendo 1.1 hasta 7.640, pero el máximo del día está en 7.694. El euro prácticamente plano, ojo a la libra que vuelve a las bajadas, menos 0.58%. También el Bitcoin empieza a no mostrar tanta falta de aversión al riesgo como esta mañana, menos 0.63 hasta los 19.427. Los bonos recuperan algunas posiciones, pero de manera muy tímida. Sin lugar a dudas podemos afirmar que los bonos no están siguiendo este movimiento al alza de las bolsas y eso es malo. Eso es malo y preocupante. Cualquier subida de bolsa que no venga acompañada de una mejora clara de los bonos puede ser bastante efímera. El SP500 de momento sube 1.42, pero también muy lejos de los máximos del día. Los máximos del día han rebasado con creces el dos y pico por ciento. Ahora más 1.45 en 3.742, máximo del día 3.777. Y el Nasdaq más 1.35 hasta los 11.260. El oro baja 0.38 y ojo al petróleo que está cayendo con mucha fuerza, menos 3.45%. Evidentemente esto es malo para el subsector de petróleo y gas. El europeo de hecho baja 1.32 porque ya está otra vez a 8.52. Pero para la inflación es una excelente noticia, es una muy buena noticia. Las materias primas lo están pasando mal, menos 1.30. Sectorial de materiales básicos menos 0.76 de los pocos que bajan en el día. Y el segundo que baja es el de petróleo y gas que ya hemos dicho menos 1.31. Todos los demás al alza destacando la subida de químicas más 1.68, tecnología más 1.45, servicios financieros más 1.64 y sobre todo automoción europea que sube 1.92%. Como decimos la subida viene coja. La subida es importante técnicamente hablando pero no está refrendada por los bonos. Eso no es bueno, no hay sustancia macroeconómica detrás y además con fuertes divergencias como hemos comentado esta mañana. Lo pueden ver en el vídeo de apertura con fuertes divergencias en los mercados oscuros donde el volumen vendedor se está incrementando a pesar de las fuertes subidas. Y también con comentarios como el de Goldman que hacía esta mañana diciendo que ayer se dieron fuertes ventas de bloques por parte de instituciones, para nada compras. Es decir, que lo que vimos ayer por importante que fuera la subida fue un cierre de cortos y una serie de manos fuertes pues aprovechando las ganancias para vender. Además ya saben que otro factor alcista es el tema pues de que Reino Unido haya cerrado la crisis. Ya definitivamente el gobierno británico ha echado marcha atrás de prácticamente todas las medidas importantes que habían tomado. Por lo tanto ese factor permanece fuera. Lo que pasa es que ha habido ahí sus más y sus menos durante la sesión porque a primera hora Financial Times ha dicho que el Banco de Inglaterra iba a parar las medidas duras de política monetaria hasta que no se armaran los mercados y luego el propio Banco de Inglaterra a media mañana pues ha tenido que salir a desmentir esta noticia. Los datos macro por mucha euforia que haya siguen siendo malos. Esta mañana hemos tenido uno muy malo de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW en Alemania con menos 72,2 cuando se esperaba menos 68, un dato muy malo y atención el que ha salido esta tarde en Estados Unidos. Índice de confianza de la Asociación Nacional de Constructores NAHB ha bajado de 43, perdón, de 46 a 38 nada menos y se esperaba 43. Este es el segundo peor dato desde el año 2012. El peor fue en el COVID y antes que el COVID no se había visto un dato tan bajo en 38 desde el año 2012. Es decir, el sector inmobiliario en Estados Unidos está tomando la directa pero la está tomando hacia abajo, desgraciadamente. Otro factor favorable en este caso a lo largo de la sesión pues lo tenemos que buscar en los resultados que ha dado Goldman en esta ocasión. Ayer los dio Bank of America y salieron buenos. Y hoy le ha tocado el turno a Goldman y aquí lo tienen pues con unos resultados buenos ganando 4,20% y ojo porque el máximo del día está justamente tras esta subida fuerte después de los resultados exactamente a la altura de la media de 200, nivel que perdió el pasado 14 de septiembre. Desde entonces ha evolucionado por debajo y vuelve a estar ahí. Como pueden ver el primer toque contra la media de 200 ha sido saludado por ventas. Este tipo de toques en estos niveles siempre son, en cualquier producto, sea el que sea el que estemos utilizando, siempre son bastante propicios para entrar a la contra. Esto ha obtenido y normalmente salen muchos más bien que mal. Desde un punto de vista técnico pues la subida está bien pero no significa nada. Tendría que romper 3,800 para que empezara ya a ser técnicamente hablando algo digno de consideración. Si rompiera esa zona 3,800 ahí pasan muchas cosas, saltan los CTAs, pasa a gama neutral después de estar en gama negativa durante mucho tiempo el mercado y se le abriría la puerta para ir hacia la zona de resistencias 3,900, 3,931 pero de momento tendría que romper esa zona. En cambio, si se da la vuelta, soporte mayor de mercado en el entorno del retroceso de Fibonacci del 50% de todo el tramo de subida anterior en 3,500 y si le diera por perder ese nivel no tiene nada. Hasta esta zona, el 3,336, podría caer muy rápidamente a ese nivel. Hoy se ha publicado la encuesta de grandes gestores que publica Bank of America firmada por Michael Harnett que ya saben que me gusta seguir muy de cerca. La encuesta no es precisamente una encuesta ante pequeños inversores. Fíjense que han contestado 326 fondos de inversión que manejan un total de 971.000 millones de dólares en activos. Es decir, que llevan un billón de dólares de los nuestros. Casi nada. Son muy potentes. Fíjense lo que dice Harnett en primera línea de la encuesta. Macro capitulación, capitulación de inversores, inicio de la capitulación de política monetaria. ¿Por qué dice Harnett todo esto de capitulación? Pues porque la caja, el efectivo que manejan los grandes fondos de inversión vuelvo a recordar que estamos hablando de fondos que manejan casi un billón de dólares bueno, pues la caja que mantienen es de un 6,3% ¿Y eso es poco o mucho? Pues eso es muchísimo. Estamos hablando de mayor nivel desde abril del 2021. Pues eso es casi una cantidad de 70.000 millones de dólares más o menos de todo lo que manejan esta gente es muchísimo dinero muchísimo dinero y evidentemente, pues claro, es mucha cantidad de dinero que podría dirigirse hacia bolsa entonces por eso él habla de esa teórica capitulación La encuesta viene plagada de datos interesantes que debemos tomar en consideración Aquí, por ejemplo, podremos ver que quizá hay demasiada confianza sobre lo que va a pasar con el IPC La línea negra es el tanto por ciento de los que piensan que habrá un IPC global más alto Prácticamente nadie lo cree, todo el mundo cree que el IPC pues va a bajar Observen el altísimo número de grandes gestores que esperan que la economía sea débil Realmente lo que preguntan es que sea fuerte, pero claro, está bajísimo Está uno de los niveles más bajos de los últimos años Y tendríamos en azul lo que está haciendo el S&P 500 Como ven, son bastante finos con estas cosas De momento no resurgen aún las esperanzas en que la economía mejore ¿Dónde esperan los grandes gestores que esté el techo de la subida de tipos de la Reserva Federal? Bueno, pues en la encuesta anterior, del mes pasado, la inmensa mayoría esperaban 4 a 4,25 Y como podemos ver, en este mes ha cambiado todo radicalmente y está más arriba Está en el 4,5, 5% Y algunos, bastantes también, piensan que podría estar en el 4,25, 4,5 Y la inmensa mayoría piensan que o bien en el primer trimestre del año que viene o bien en el segundo Ya habrán tocado techo los tipos de interés Aquí les preguntan cuál puede ser la causa de que la Reserva Federal pare ya de subir los tipos de interés Y las respuestas son bastante interesantes La mayoría cree que en el caso de que el indicador PCE Que ya saben que es el favorito de la Reserva Federal Bajara por debajo del 4% Hay una parte también importante Que creen que podría ser si se rompe el mercado de bonos Y algunos, si el dato de paro Empieza a subir por encima de 300.000 El dato de paro semanal Y unos pocos, si cayera el SP500 por debajo de 3.000 Es decir, que se espera que o los tipos bajan Perdón, o la inflación baja, perdón O se rompe el mercado de bonos Si no, no tienen muchas esperanzas de que la Reserva Federal pare Aquí tienen un gráfico con ese nivel de caja Que hemos comentado que era el mayor de 2001 Como pueden comprobar, aquí se ve muy clarito Ni siquiera en la crisis del 2008 Se llevó un nivel de caja ni cercano Solamente al principio de laburbuja.com Y esto es muy importante Hemos comentado muchas veces Que no hay que confundir la liquidez del sistema Con la liquidez de los mercados Que no tiene nada que ver Y que ahora estamos en unos momentos de liquidez bajísima Y esto favorece los grandes bandazos en todos los mercados Bueno, pues aquí tienen el reconocimiento De los grandes gestores De que la liquidez es muy baja De hecho, sería el tercer momento Peor de liquidez Desde la crisis del 2008 En la crisis del 2008 tuvimos un momento de muy baja liquidez Luego en el crash del COVID Y ahora en este momento Muy poca liquidez Esto favorece los grandísimos bandazos Que estamos viendo casi cada día Aquí las operaciones más populares La primera es largo de dólares Con mucha diferencia Pero fíjense cuál es la segunda No es tan numerosa Pero es cortos de bolsa europea Eso no dice nada bueno De la opinión de los inversores extranjeros Sobre la bolsa europea Y otro gráfico muy bajo Muy bajo Es la presunta exposición Que tienen los grandes gestores Digo la presunta Porque esto es una encuesta No es un dato real En bolsa Como pueden ver Es muy baja La más baja Desde que se calcula esto En el año 2002 Con mucha diferencia Muy poca exposición a la bolsa Y aquí podemos comprobar Cómo están en posiciones muy defensivas Esto es cash Utilities Que es un sector muy defensivo Consumo Uno de los sectores de consumo Cuidados de la salud Comodities Dólar Energía Bonos Bancos Este gráfico es muy interesante Porque les preguntan Dónde creen que puede estar La próxima fuente De un problema En el mercado de crédito Y contestan mayoritariamente Que Ante un problema De la deuda soberana De Reino Unido O del área euro Esto No sé en qué fecha Se hizo la encuesta Pero posiblemente se hiciera En el momento en que La crisis del Reino Unido Pues estaba en todo lo alto En segundo lugar está El mercado inmobiliario chino Y curiosamente En tercer lugar está La banca A la sombra De Estados Unidos Curioso Bien Pues hemos dado un repaso A esta encuesta Siempre interesante De lo que dicen Los grandes gestores Resumiendo Tenemos una jornada Al alza En las bolsas Con unos mercados Que no terminan De convencer del todo Porque los bonos No están siguiendo el movimiento Porque hay muchas divergencias De fontanería De mercado Como hemos descrito Al principio del vídeo Y aún hay demasiada Volatilidad Y es un mercado Que permanece dentro De gama negativa Por lo tanto Sigue muy reactivo a todo Parece que estamos Ante un rebote Puramente técnico Sobre todo De cierre de cortos Mientras que otros mercados Pues como los bonos Se siguen manteniendo Un poco escépticos Los datos macros Siguen saliendo Empecinadamente malos Y hay que recordar Lo que dijo Deutsche Bank Que lo hemos comentado En el vídeo de esta mañana Deutsche Bank decía Que cree que el mercado No está valorando Adecuadamente El riesgo Es tan fraccionista Que tenemos en este momento Y que solo tiene parangón Con lo que se vio En los años 70 Según Deutsche Bank Podría darse el caso De que tanto bolsas Como bonos Permanecieran persistentemente Dando problemas Mucho más De lo que el mercado Lo está valorando Bueno es una opinión más De las muchas Que estamos citando En estos días Nada más por hoy Que tengan Una buena jornada Muchísimas gracias A todos los amables Escuchantes Por estar ahí Y a nivel de vídeos Personales Les espero mañana Sobre las 8 y media Para hablar De la apertura europea Que pasen una muy buena tarde Gracias Gracias